La tecnología de reconocimiento facial viene ganando terreno y cada vez es más popular. Escanear y reconocer los patrones de tu rostro ya está siendo ocupado en un gran número de aplicaciones, desde las más triviales como convertir tu rostro para ver cómo te verías del sexo opuesto, hasta algunas más útiles como encontrar niños desaparecidos. El reconocimiento facial viene siendo usado desde hace años en ámbitos de seguridad profesional y contextos militares, pero su aplicación en nuestros dispositivos móviles y aplicaciones favoritas está introduciendo esta tecnología en nuestra vida diaria y dentro de poco tiempo será más popular utilizarla en nuestras compras, viajes, automóviles y muchas cosas más. Desde hace algún tiempo ya habíamos visto esta tecnología en películas donde los protagonistas tenían que utilizarla para entrar en zonas protegidas o ultra secretas, pero estos sistemas ya forman parte de nuestra vida y tienen un gran número de usos, incluso seguramente tú ya has utilizado esta tecnología. Así que primero veamos un poco más sobre cómo funciona, qué aplicaciones se le está dando a esta tecnología actualmente y cuál es su potencial en el futuro. La tecnología de reconocimiento facial hace uso de diversas disciplinas como las matemáticas, el proceso de imágenes, reconocimiento de patrones, visión por computadora, redes neuronales e inteligencia artificial. Los sistemas de reconocimiento facial son dirigidos por una computadora que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto se logra a través de un análisis de las características faciales del sujeto extraídas de la imagen o de un fotograma de video, para luego compararlas con una base de datos de imágenes en las que se busca coincidencias de los rasgos faciales del individuo. El reconocimiento facial tiene innegables ventajas desde el punto de vista de la ciberseguridad, ya que las facciones de una persona son únicas e intransferibles, como su huella dactilar, pero existen riesgos como con toda tecnología, ya que cualquier acceso no autorizado a las bases de datos en las que se almacena la información, pondría en un importante riesgo la identidad de millones de usuarios. De la misma manera, el uso generalizado de los sistemas de reconocimiento facial abre el debate sobre el derecho a la intimidad y a la propiedad de nuestra propia imagen ante las empresas que gestionan las bases de datos. Estos son algunos riesgos de este tipo de tecnología, pero sin lugar a duda tiene más virtudes que nos ayudan a hacer nuestra vida más segura. ¿Y tú sabes qué usos ya se le están dando a esta tecnología? Seguro que algunas aplicaciones ya las conoces, incluso las utilizas constantemente y otras te pueden sorprender. En China, por ejemplo, los pagos a través de sistemas de reconocimiento facial ya son una realidad. Alibaba y otras compañías de transporte de viajeros ya utilizan esta tecnología. Gracias a la identificación de 83 puntos de coincidencia, identifican el rostro del cliente y autorizan los pagos a través de una aplicación. BBVA es uno de los primeros bancos en utilizar esta tecnología. En la moderna sede del banco en Madrid, España, conocida como Ciudad BBVA, se utiliza la tecnología de reconocimiento facial para pagar en restaurantes y cafeterías sin la necesidad de sacar la cartera. Para pagar con este sistema, los usuarios de los restaurantes de la sede BBVA tan solo tienen que mirar hacia las cámaras situadas dentro de unas cabinas junto a las cajas registradoras donde el sistema identifica el rostro del cliente previamente registrado en el sistema y realiza automáticamente el cargo en su tarjeta. Otra aplicación de los sistemas de reconocimiento facial donde está siendo muy útil es en la localización de personas desaparecidas. Una de las primeras experiencias se ha desarrollado en India, en donde se han sincronizado las bases de datos de niños extraveados en un portal nacional llamado TRIESHILLE, que no solo tiene datos de niños desaparecidos, sino que también una base de datos en vivo para monitorear el progreso de los niños encontrados. Con un software de reconocimiento, la imagen de un niño desaparecido procesa los puntos clave faciales y almacena la información en una base. La policía india escaneó más de 3.000 registros en la aplicación y pudieron reunir a más de la mitad de los niños con sus familias en enero de este año. La base de datos de fotografías registra hasta 80 puntos en un rostro humano para encontrar una coincidencia, lo que facilita la búsqueda incluso si solo hay fotografías antiguas disponibles, dijo la policía en un comunicado. Para agilizar los trámites en los aeropuertos también se está utilizando esta tecnología. El aeropuerto de Orlando en los Estados Unidos ha ahorrado miles de horas y trámites a sus viajeros al incorporar un software de reconocimiento facial para las salidas y llegadas de vuelos internacionales. Cámaras de alta resolución escanean tu rostro y lo comparan con la base de datos de las diferentes agencias de seguridad internacionales. De esta manera, al reconocer los rostros no es necesario perder el tiempo en estar revisando documentos. Esta tecnología utilizada, como ya vimos, por grandes empresas y gobiernos, ya la tenemos de alguna manera en nuestras manos. Una gran cantidad de smartphones utilizan la tecnología de reconocimiento facial para que los usuarios desbloqueen el dispositivo. Esto nos hace pensar que podemos tener mayor tranquilidad ya que solo con nuestro rostro podríamos desbloquear nuestro smartphone. Sin embargo, un estudio realizado el año pasado, en el 2019, se pusieron a prueba 110 dispositivos de diferentes marcas y 42 de ellos lograron ser burlados con una fotografía de alta resolución. Anteriormente, un experto en ciberseguridad logró engañar a la tecnología de reconocimiento facial en 4 de 5 smartphones que probó con una réplica de su rostro que había sido impresa en 3D. Siguiendo con los smartphones, hablemos de FaceApp, una aplicación móvil para iOS y Android desarrollada por la empresa rusa Wireless Lab, que utiliza inteligencia artificial y reconocimiento facial para generar automáticamente transformaciones de rostros altamente realistas en las fotografías. La aplicación puede transformar un rostro para hacerlo sonreír, parecer más joven, parecer mayor o cambiar de sexo. En 2019, FaceApp recibió críticas con respecto a la privacidad de los datos de los usuarios generados por el uso de la aplicación. En respuesta a las críticas, Wireless Lab afirmó en un comunicado que la mayoría de las imágenes se eliminan de los servidores dentro de las 48 horas posteriores a la fecha de carga. La compañía asegura que cualquier usuario que quiera borrar sus datos del servidor de la aplicación puede hacerlo enviando previamente una solicitud a la empresa. Expertos han comentado que no puede decirse que las cláusulas de privacidad de esta aplicación, FaceApp, sean confusas ya que explican claramente que se comercia con los datos y que posteriormente son vendidos a terceros. Los usos de la tecnología de reconocimiento facial van a ser especialmente relevantes en el sector de retail. Ya se están probando sistemas que permiten comprobar el grado de satisfacción o insatisfacción de los consumidores, así como supermercados en los que no hay nadie en la caja o incluso no hay personal en todo el supermercado, como las tiendas físicas de Amazon. Las tiendas y supermercados comienzan a usar el software de reconocimiento facial que escanea tu rostro y te recuerda que no puedes marcharte sin pagar o que te calcula tu factura en función de los datos que va registrando en una aplicación móvil. La tecnología de reconocimiento facial también ha llegado al automóvil acompañada de la personalización inteligente. Los fabricantes de automóviles piensan que monitorear el estado del conductor puede mejorar la seguridad durante el manejo. Con esta innovación, al sentarse frente al volante, el vehículo reconocerá al conductor y se configurarán elementos como espejos, asiento, radio o calefacción de acuerdo con sus gustos y preferencias. Además de esto, desarrollará otros enfoques más serios, ya que también podría salvar vidas. El vehículo podría detectar por medio de la cara del conductor si este se está quedando dormido mientras conduce y lanzar una alerta para despertarlo. Como te habrás dado cuenta, el número de aplicaciones que se le puede dar a esta tecnología de reconocimiento facial es enorme. Y como lo mencionaba al inicio, como toda tecnología trae consigo ciertos riesgos, como la privacidad. Todos nosotros como usuarios de internet vamos compartiendo información, como nuestras fotografías, que van marcando nuestra huella digital. Hay empresas que ya están utilizando esta información para alimentar sus bases de datos. Algunas de estas empresas son claras mencionando que su tecnología no es de vigilancia, que solo utilizan la información pública de los usuarios y que están apegados a las leyes. Pero como ya te imaginarás, muchas de estas leyes no están preparadas para los retos que ponen sobre la mesa nuevas tecnologías como el reconocimiento facial. Hasta aquí con este video, espero que te haya parecido interesante y que me compartas en los comentarios tu opinión sobre la aplicación y los retos de la tecnología de reconocimiento facial. Mi nombre es Omar García, dale like a este video, suscríbete al canal y recuerda que la tecnología es algo fascinante y más cuando sabemos cómo funciona.